Estamos hoy frente a la consulta popular, una iniciativa que se toma desde la Asamblea Nacional por el gobierno interino del presidente Juan Guaidó, no para vernos el ombligo ni recrearnos en él, sino por el contrario, para hablarle a la comunidad internacional una vez más, de cara al país, de cara al mundo. Es obvio para todos los venezolanos que estamos ante un régimen impopular, que estamos ante un régimen deslegitimado de origen y deslegitimado de ejercicio. Pero recordemos que no siempre fue así para la comunidad internacional. Conservar ese patrimonio que hemos construido con sangre, sudor, lágrimas, destierro, muertes, hambre, presos, diáspora y homicidios, crímenes que hemos tenido que pagar los venezolanos, no es una menuda tarea. De modo que tenemos un reto por delante. Tenemos que seguir acentuando en el marco de los acontecimientos. Ustedes han escuchado decir la frase que en la política, como en la vida, obviamente, hay que anticipar eventos y construir escenarios. Para eso es la consulta. Anticipar que hay nuevos inquilinos en la Casa Blanca, que hay cambios en el hemisferio en el que Venezuela se mueve y que hay cambios incluso en el mundo de la Unión Europea. De modo que no estamos solos en este concierto. Y, obviamente, ante organizaciones internacionales como la OEA, la ONU, el Grupo de Lima, que las cosas se siguen moviendo. Nosotros necesitamos ratificar que Maduro es impopular, que ha condenado al pueblo venezolano a la miseria absoluta, a no tener los servicios mínimos indispensables, desde comida, gas, gasolina, incluso hasta el signo monetario ha desaparecido, medicinas o cosas por el estilo, a pasar incluso por aquello de la pérdida de la legitimidad de origen cuando cometió el fraude en el 2018 y que hoy reincide en el fraude cuando pretende ejecutar una elección parlamentaria el 6 de diciembre, de espalda a los venezolanos y de espalda a la comunidad internacional. Los venezolanos necesitamos pronunciarnos para conservar la fortaleza que hemos venido construyendo hasta ahora. Esa, sólo esa razón, es más que suficiente para avalar la consulta y no entrar en el juego de la desesperanza. Ese es un marco más que suficiente para que los venezolanos se expresen con el voto universal, directo y secreto, bien sea por correo electrónico o bien sea por online, en cualquier país del mundo, dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. De modo que, fíjense ustedes, ¿cuándo fue que el mundo se percató de lo que todos los venezolanos ya sabíamos de que el régimen de Nicolás Maduro representaba una tragedia impopular para todos los venezolanos? Cuando más de cinco millones y medio de venezolanos tomaron el camino de la diáspora y crearon prácticamente una situación complicada para los países vecinos donde nos alojábamos en materia de salud, en materia de comida, en materia de servicios públicos, etcétera. Cinco millones de venezolanos moviéndose al unísono en el mundo entero, brincando las fronteras venezolanas para poder escapar de la hambruna y de la miseria y del desespero, por supuesto, prendió las alarmas del mundo. Cuando se percató el mundo de que habíamos y que teníamos en la figura de Nicolás Maduro un usurpador y un tirano, un dictador, para los venezolanos fue siempre ilegítimo. Pero para el mundo fue a propósito del fraude del 2018, cuando cometido el fraude en mayo, coartando la libertad y la transparencia y el modo de elegir de manera democrática, universal, directa y secreta, violentó la norma ante los ojos del mundo, ante la Unión Europea, ante el gobierno de los Estados Unidos, ante la OEA, ante el grupo de Lima y los países circunversivos. Y luego, ¿cuándo pierde Nicolás Maduro? La legitimidad de ejercicio, vale decir, mire, usted está abusando del poder, tiene crímenes de lesa humanidad, tiene violación de los derechos humanos, ha sido calificado por el Departamento de Estado, vale decir, la Fiscalía de los Estados Unidos, después de casi ocho años de investigación desde el gobierno, incluso de su antecesor, el presidente Chávez, cuando se utilizó el poder para el narcotráfico e incluso para favorecer al terrorismo. Allí perdió la legitimidad de origen. La consulta tiene como propósito blindar estos criterios ante los ojos del mundo. Acompáñanos, no te dejes inocular la desesperanza que el régimen pretende materializar con el fraude del 6 de diciembre. Queremos también no solamente vacunarnos contra el fraude del régimen y vacunarnos ante los ojos de la comunidad internacional, legitimando al gobierno interino, legitimando la Asamblea Nacional. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produzcan elecciones libres, transparentes, democráticas y presidenciales con observadores internacionales que garanticen justamente el cambio hacia la democracia y hacia la libertad en Venezuela. Ese es un propósito de la consulta popular. El otro propósito también es vacunarnos hacia adentro, hacia aquellos que, diciéndose de la oposición, se prestan para convalidar el fraude del 6 de diciembre, participando en él, avalándolo con su candidatura, con su presencia y haciendo uso incluso de los acrónimos de los distintos partidos como PJ, Voluntad Popular, Acción Democrática e incluso aquellos que tienen siglas de partidos del chavismo, como el PPT, como Podemos, como UPV, que también fueron secuestrados por el régimen. Esa vacuna hay que hacerla y la manera de hacerla es participando en la consulta, diciendo no estamos de acuerdo con el fraude. El otro elemento es vacunarnos contra aquellos que venden la especie, mercadean la idea inoculada por la desesperanza inducida por el G2 cubano de que la Asamblea Nacional es materia vista, que el gobierno interino ya tuvo su oportunidad y que todo este proceso termina el 5 de enero. Esos que se llaman opositores, pero que conspiran contra la posibilidad de insistir al lado del mundo de los aliados internacionales en la construcción de un camino por la libertad y la democracia en Venezuela, también la consulta popular sirve de antídoto ante una tesis tan absurda, necia, niñatería infantil que no conduce absolutamente a nada. Nosotros pretendemos, por el contrario, construir una ruta que le dé persistencia a la lucha por la libertad de Venezuela. En un camino que estamos construyendo, que no tiene fecha de vencimiento, porque justamente no depende sólo de nosotros, sino de estar luchando contra una organización criminal de la naturaleza del chavomadurismo y del narcomadurismo que ocupa. Gracias. Gracias.